Ay que chulada de señor, como hombre y jugador Campeón agradecido de la vida Pues aquí no hay nadie como él, que logre enaltecer El nombre de Matamorosco Aguilar Orgullo deben de sentir, los que pueden decir Que se le respeta y que se le admira Pues el béisbol fue su vivir y fue su porvenir Su nombre es Horacio L. J. Piña Es mexicano, sí señor, y es hombre de valor Y está escrito en la historia, no es mentira Pues nunca se lo imaginó, y hasta un mundial ganó Y fue campeón allá en las grandes ligas 12 de julio registró y se inmortalizó Año 78, grande hazaña Con los rieleros alcanzó la fama y culminó Juego perfecto en ligas mexicanas Y recuerdo con emoción, parece que fue ayer También entraste al salón de la fama Gracias a Dios aún puedes ver, hinchado de placer Desde una loma que tu nombre aclama Y Aguascalientes también se siente orgulloso De haber venido al gran Horacio entre sus filas Y fue el segundo y ganaré el juego perfecto Pero el primero aquí en Matamorosco Aguilar Y ya es costumbre festejar Cada año recordar Con sus amigos y con su familia Que Dios te llene de bondad Salud y bienestar Y que viva Horacio el Ejo te piña Una porra no ha de faltar Y todos al cantar Que el corazón se llene de alegría Pues te mereces eso y más Y si quieres brindar Brindemos con cerveza y con tequila Otra cosa deben saber Que con el 33 tatuado en el corazón le palpita Pues también lo representó Como hombre y jugador De orgullo y de alegría De orgullo y de alegría con alma grita Como homenaje a lo que ha realizado Ay que chulada de señor Pues fuiste el mejor Tu para siempre serás recordado Y Aguascalientes también se siente orgulloso De haber tenido el gran Horacio entre sus filas Y fue el segundo en ganar el juego perfecto Pero el primero al que es Matamorosco Aguila